Buenos días, buenos días para todos. Hoy es, hoy es primero de julio. Es decir, tenemos más de la mitad del año ya avanzado. Hoy, como siempre, bienvenidos. Voy a aprovechar de hacer un vídeo para mi canal y para otros canales que siempre nos publican sobre lo que está pasando en el Zulia y evidentemente que eso me obliga a cambiar un poco el formato, pero de todas maneras, bienvenidos a Rompera Network 98.7 FM para todos los que están en Maracaibo. Yo hago este programa de 6 a 8 de la mañana en la pública, en la FM pública, en la radio pública. Así que quiero que entiendan, sobre todo los que están fuera de Venezuela, porque a veces le piden a uno que diga cosas que uno en la radio pública está sujeto a un reglamento y a unas normas que yo no puedo violar, por supuesto. Estaremos trabajando para ustedes. Primero, saludos cósmicos dondequiera que se encuentren. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe el día de hoy. Estaremos trabajando para todos ustedes desde la presidencia, la licenciada Jenny Manzano, la dirección general de Ernesto Pancho Lamberti, la producción de la estación, la licenciada Maire Barreto, sigue la octavita de cumpleaños. En edición y montaje, el rey del Network, Jairo Villalobos. Hoy me acompaña, enfermo un poquito de los oídos, Kelvis Rafael Vargas, el bárbaro de la consola. En la calle me acompaña la periodista María García, la periodista Yuli Pineda, el licenciado Wilfredo Cure. En producción me acompaña Arnaldo Piña y como siempre también está con nosotros y su copla pomonera Oscar Olivar, el pomonero, el poeta del desespero. Les habla Ángel Monagas, 12384-7776, 6776 a los efectos de Conatel. En una presentación de Induzalca, Industrias Salineras, Compañía Anónima, porque la sal siempre está presente en cada momento de nuestras vidas. Barbas Maracaibo, bueno, ahora se puso la cosa difícil, pero ahí estamos en el Centro Comercial Aventura. Prompto Pizza, la original en el Centro Comercial Viento Norte. Todos estos negocios tienen delivery, por cierto, igual que la gente de Music & Sport. Lo pueden buscar en Instagram, Music & Sport, piso BE y también tiene WhatsApp. Tiene delivery, tiene WhatsApp. Oxitileno del Zulia, oxígeno, nitrógeno para todo el estado Zulia. Por cierto, que no entiendo por qué oxitileno no le dan salvoconducto cuando produce oxígeno, nitrógeno tan necesario para la salud. Una buena pregunta para las autoridades. Bueno, saludos, por supuesto, a todos ellos. También a la gente que nos permite conectarnos por el Internet Network Speed de Venezuela, el mejor Internet de Maracaibo. Y la gente de Banca Amiga. Banca Amiga, todos los venezolanos que están en el exterior. Bancamiga.com, una sola a Bancamiga.com. Usted tiene la posibilidad de tener una tarjeta de débito en dólares. Bueno, fíjense, yo, más que hacer una denuncia, algunos me preguntan, mira, ¿por qué no te pones el tapabocas como ejemplo? No, porque estoy dentro de mi casa, dentro de mi estudio, en esta nueva modalidad que nos ha tocado a nosotros hacer. Hoy les quería hablar de esto que ustedes, los que me están viendo en video, tienen a su izquierda. Maracaibo sigue aislado, no lo aísla. El decreto confirma la realidad de la calle. ¿Por qué decimos estas cosas y por qué hacemos estas consideraciones? Porque se acaba de hacer un decreto, el gobierno regional, conjuntamente con el gobierno nacional, donde se ahiza la Maracaibo. En medio de lo que representa la situación nacional, mire, de verdad que uno, esto es insólito lo que le ha tocado vivir a Maracaibo. Ni siquiera la China, con todos los muertos que tuvo Italia, España, mucho menos Estados Unidos, lo han aislado. Entonces, a mí me da mucha risa y por eso en el portal que ustedes ven a la izquierda, ese es nuestro portal. Ahí me acompaña en la dirección Andrés Laya desde allá, desde Houston, Texas. Y yo estoy en la parte de editor, caigaquiencaiga.net, Enrique López, que es el duro, el jefe de redacción, Enrique López. Loana en España, que es la que nos asiste en toda la parte tecnológica. Y también mi hijo Julio Monaga, que también nos ayuda. Bueno, este es un pequeño portal, pero cuando yo vi el decreto, dice Maracaibo aislado. No, señores. Maracaibo sigue aislado. Lo que está pasando con Maracaibo es lo que nosotros tenemos años y años denunciando. Esto no se inició solamente con este gobierno regional. Sería injusto decir que esto lo causó Omar Prieto. Él tiene parte de responsabilidad, como la tiene Arias Cárdenas, como la tiene Manuel Rosales, como la tiene Belín, como la tiene Willy, como la tienen todos los que han gobernado Maracaibo. Todos y cada uno. Incluso pudiéramos ir mucho más atrás. Entonces, ah, bueno, llegamos, como diría por ahí el refrán, al llegadero. Maracaibo aislado. Aislado si Maracaibo está aislado. Los que han venido a Maracaibo han visto cómo se ha venido deteriorando la vida con una salvedad. Y yo lo digo sin temor a las consideraciones que quieran. Desde el punto de vista físico, si hemos visto un alcalde haciendo carreteras, limpiando, no todos los sectores. Señor alcalde, vaya para San Jacinto para que usted vea basura pareja. Vaya para Montebello para que usted vea basura pareja. Vaya para Bajo Seco. No sé cómo lo llamarán ahora porque ustedes cambian de nombre a todo para que vea basura pareja. Pero ha hecho un esfuerzo. El alcalde ha hecho un esfuerzo. Igual lo ha hecho el gobernador. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que esto no es para tirar una piedra. Esto no es para para molestar. Este es una expresión en medio de lo que está pasando en el país. Fíjense ustedes. La postura de Stalin González confirma para los habladores los que le echan tantas varillas a Patricia Poleo. Se confirma todo lo que se ha dicho en el programa de Patricia Poleo. La mesa de la unidad quiere participar en elecciones y va a participar en las elecciones parlamentarias. Lo triste es que no lo dice. Lo triste es ese garabato, ese parapeto que han hecho de ahora subir los diputados a 277. O sea, están convirtiendo nuestro parlamento nacional en un mercado persa. Y que tú como oposición te prestes a eso detrás de todas esas jugadas. Yo lo digo así, así se molesten. Entonces está Henry Ramos y está Manuel Rosales y posiblemente también está Leopoldo López y está Julio Borges. Allí están todos ellos incluidos. O Capriles, no sé. Pero allá hay un mundo de complicidades que no lo dicen. Bueno, en medio de esa situación, lo que significa ir a un proceso electoral con una destrucción de nuestra constitución, porque nuestra constitución establece claramente la metodología y cuántos diputados son. Entonces vemos ahora como algunos cambian el discurso y ahora quieren ser candidatos, candidatos bolillas, van a ser diputados bolillas, unos más del montón como han sido estos diputados. Porque también hay que decirle a la gente que estos diputados tampoco le han cumplido al Zulia. Muy pocos de esos diputados le han cumplido al Zulia, pero muy, muy pocos. En medio de todo eso, hacer un aislamiento político, los políticos zulianos y en especial los opositores perdieron la sintonía con la calle, abandonaron los espacios. Por eso es que yo les venía diciendo a ustedes a través de todas estas editoriales, les venía diciendo que yo no puedo criticar a Omar por llenar el espacio que otros abandonaron. Empezando por Banifa, cuando no se juramentó por dignidad. Bueno, yo quiero ver si ahora por dignidad tampoco va a las elecciones. Entonces ahora estamos en medio de directivas designadas por el TSJ, que para mí, repito, detrás de eso hay cerebros políticos del G4. Un G4 que tiene 21 años chupando del gobierno y chupando de los Estados Unidos. Se repite porque la política es la historia cíclica en la política. Se repite el fenómeno del castrismo cubano que acabó con la isla de Cuba y la sigue acabando y lo mismo está pasando en Venezuela. Entonces este aislamiento no llega solo en Maracaibo hay hambre pareja, hambre. Ahorita hay dos Maracaibo. Hay un Maracaibo si de bodegones, de riqueza, incluso de negocios que no cierran, porque el gobernador dice que va a aplicar el peso de la ley. Sí, mentira, señor gobernador, perdone con mucho respeto, se lo digo. Señor gobernador, usted tiene que ser serio. Yo lo aprecio a usted y usted tiene que ser serio como persona. Yo lo aprecio a usted, no como político, pero como persona así. Por qué? Pero usted tiene que ser serio cuando usted dice que todos los negocios. Usted sabe que es mentira y usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Entonces ahora sí empezamos a ver, o sea, los dos primeros meses de la cuarentena las perdimos. No se hizo lo que tenía que hacer, no se hizo lo que tenía que hacer y por eso estamos en esta debacle. Y ahora sí empezamos a ver por todos lados, porque pareciera que no sabemos la verdad de la verdad. Hay una verdad oculta, pero ya no nos las pueden ocultar, porque cuando salimos a la calle vecinos que se mueren, amigos que se mueren, otros que lo hospitalizan. Ya es evidente y la vista y yo que tengo grandes ojos no miente. Ya sabemos lo que está pasando. Ya no nos pueden engañar como muchachos. Y ya sabemos bien, 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 tengo que decirles esto, caiga quien caiga. Mucho más claro está el presidente, mucho más claro está el presidente. El presidente ya regañó al gobernador, pero fíjense ustedes. Yo le pido al gobernador. Yo estoy dentro de Venezuela. Claro, yo de repente ustedes de afuera puede ser muy machito desde fuera de Venezuela, pero yo estoy dentro de Venezuela. Pero qué bueno sería tener un gobernador que le diga al presidente porque el presidente también ha abandonado al Zulia. Esta situación de Maracaibo, no de Zulia, de Maracaibo fundamentalmente, es producto también del abandono de la presidencia. Tanto miren lo más triste que voy a decir de Guaidó como de Maduro. Guaidó nunca ha tenido la hombría de venir a instalarse en el Zulia, a vivir en el Zulia, a hacer parlamento desde el Zulia. No lo ha hecho. Vienen esas giras cósmicas que él hace en farandulera, cosmética, perdón, cósmica, no cosmética. Entonces Maracaibo está abandonado por los dos sectores, por los dos sectores que se debaten la política nacional, la MUDG4 y el gobierno. Entonces nosotros quisiéramos ver un gobernador, quisiéramos ver un alcalde que le diga al presidente presidente. Véngase para acá e instálese aquí. Maduro debería instalarse aquí en Maracaibo y tomar las medidas acá en Maracaibo. Y lo dije desde un principio y lo vuelvo a repetir. Quizá hoy me extienda un poquito más. Le pido a la producción de la estación que lo entienda. El problema no es la pulga, la pulga en la pantalla. El problema es el mercado negro de la frontera y allí lo está diciendo Maduro. Es que por eso digo Maduro está mucho más claro que su que sus gobernantes. Lo está diciendo, lo está diciendo viene de Colombia y por qué viene de Colombia? Por qué siguen pasando enfermos de Colombia, Venezuela o venezolanos de Colombia, Venezuela sin el protocolo de bioseguridad? Por qué? Piensen ustedes un poquito, por qué? Por esto, miren, dólares, dólares. Esa es la verdad verdad. De esta vamos a salir señor. Y yo voy a decir algo primero porque esto no es un programa para tirar piedras. No, yo ni estoy queriendo ser gobernador, ni diputado, ni alcalde. Nada de eso, porque yo vivo acá y estoy aislado. Tenemos tres más de tres meses aislado. El pueblo, gran parte del pueblo ha cumplido. Quien ha fallado es el gobierno. Disculpe, me ha incluido a la Fuerza Armada, ha fallado. Hay que hacer una gran, vamos a decir, revisión. Hay mucha corrupción en los puestos fronterizos, tanto de la policía, como del ejército, como de la Guardia Nacional. Por allí empieza el mercado de las pulgas. No se hizo por obra y gracia del Espíritu Santo el brote del mercado de las pulgas. Vino de allí. Ayer pase yo por los terminales guajiros que salen a Colombia. Estaban allí esperando para salir. Entonces, cómo es eso? Vean ustedes muchos sitios de Maracaibo abiertos. Entonces, cómo es eso? Hay o no hay autoridad? Mi querido señor gobernador, esa es la verdad. De esta vamos a salir, pero aquí sí, repito, tenemos que ayudar. Yo estoy para ayudar en lo que yo pueda ser útil al gobernador, al alcalde. Yo estoy para ayudar. Yo quiero que estas verdades les lleguen a ustedes. Yo no estoy pidiendo que lo saquen a ustedes. No, no, yo no ando en eso. Yo no ando en eso. Yo soy un ciudadano común y silvestre de un programita de radio que cuando más lo oye mi mamá. Bueno, yo creo que la por supuesto la presidenta de la emisora fue a supervisado y la productora. Un pequeño programita. Esto no tumba gobierno ni nada de eso. Sencillamente que estoy angustiado porque aquí están mis hijos. Aquí está mi familia. Aquí está mi tierra. Esta es mi tierra. Yo no nací aquí, pero me siento Zuliano. Hablo como Zuliano, vivo como Zuliano y me da dolor ver el hambre, la miseria, la necesidad. Los dos Maracaibo, uno rico de bodegones y otro de hambre. El cinturón de miseria, la desnutrición que hay en la zona oeste de Maracaibo es terrible. Con complicidad de todos, incluido, incluido los de oposición fundamentalmente, que no han hecho lo que tienen que hacer. Pura pantalla. Muchos se fueron del país a vivir la Dolce Vita y muchos están en Miami. Cuando vienen a las sesiones, el hijo es piloto y se vienen para acá o vía internet. Allí comienza la respuesta. Nosotros, si vamos a elegir diputados en todo caso, no pueden repetir lo mismo. Yo no quiero ver los mismos rotos porque son cómplices de lo que ha pasado en esta ciudad. Discúlpenme, me extendí demasiado y trataremos de seguir haciendo el programa. Hoy van a ser, señor Kelvin y Rafael, hoy van a ser menos segmentos. Vamos a dejarlos a dos en el primer segmento. Vamos a un tema musical en la emisora y este video, pues, mi nombre es Ángel Monaga. Síganme en Twitter, Periscote e Instagram como Ángel Monaga. Allí recibo sus quejas y sus reclamos. ¡Suscríbete al canal!